Pues hoy es un día muy especial, vente, vente que hay que soplar la veña. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea tu mamá, cumpleaños feliz. Mira, pide un deseo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Venga, vamos a comer las bolas. Esta aquí está apagada. Pues hoy cumple dos años a salvo, Castaña. Y os quiero pedir un deseo muy grande que os lo voy a pedir ahora, me voy a guardar la vela antes de que se la coma. Castaña, desea mudarse de aquí. Y desea tener una casita donde podamos salvar a más cerdos y más jabalís como ellos. Así que os animo, antes de que se coma su pastel, a hacer una donación. Venga, va, el pastel entero. Lo íbamos a repartir, pero entero. Que lo he hecho para vosotros. ¡Mirad! Que no habéis comido pastel nunca. ¡Mirad! Tiene manzanita por dentro. Dos años. Dos años que apareció perdido, que era un bebé súper pequeñito. Dos años de conocer a Bellota. Y bueno, yo creo que el mejor regalo que le podemos hacer, ya veis en la instalación en la que están, no tiene hierba, no tiene prácticamente sombra. Estamos recaudando dinero para las instalaciones, las casitas de los animales. Así que os invito a todos que si queréis hacer un regalo para castaña, le podéis hacer un donativo de 5 euros, 10 euros, 20 euros, lo que cada uno pueda. Para poder irnos cuanto antes y seguir salvando vidas. ¿Os gusta? Que lo he hecho con mucho amor. Lo he hecho con mucho amor. ¿Me das un trocito, idiota? Me deja probarlo, ¿sí? No tiene azúcar. No tiene azúcar. Me da bueno. Este es para Marco y en Eko, ¿vale? Para compartirlo, que es mucho. ¡Nervioso! ¡Felicidades, amor! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Sí, sí, 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 sí! Yo hago cosas de jabalí, hago cosas de jabalí, sí. Esto es lo que hacemos los jabalís, sí. ¡Ay, hay de 30 más! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo vemos! ¡Sí, sí, sí! La dita no la llevan.